Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este miércoles de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, nos unimos a toda la Iglesia Universal, a los ángeles, a los santos, a María Santísima, nuestra Madre, presentando al Señor nuestra vida. Elevando una oración de alabanza y adoración al Dios Creador. Oración de la mañana. Laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 nos invita a la alabanza divina. Antífono. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venir, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venir, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Sentencia de Dios al Hombre Antes que el día comience, que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente. Ni el sol se te da de balde, ni el aire por ser quien eres. Las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas, de sal amarga a los peces. El hondo sol campesino madura a fuego las nieces. La piedra con ser la piedra guarda una chispa caliente y el rumor de la nube combate en el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Amén. El Salmo 35 expresa la depravación del malvado y como Dios es bueno. Antífona Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, Tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es Tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de Tus alas. Se nutren de lo sabroso de Tu casa. Les das a beber del torrente de Tus delicias. Porque en Ti está la fuente viva. Y Tu luz nos hace ver la luz. Tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El cántico de Yudir, capítulo 16, versículos del 2 al 3 y del 15 al 19. Es un himno a Dios creador del mundo y protector de su pueblo. Antífona. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, Tú eres grande y glorioso. Admirable en Tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación. Porque Tú lo mandaste y existió. Enviaste Tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a Tu voz. Sacudirán las olas y los cimientos de los montes. Las peñas en Tu presencia se derretirán como cera. Pero Tú serás propicio a Tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. El Salmo 46 Es la intronización del Dios de Israel. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos. Él nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad Suya. Gloria de Jacob, Su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios. Tocad. Tocad para nuestro Rey. Tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. La lectura breve está tomada del libro de Tobías, capítulo 4, versículos 16 al 17 y 19 al 20. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento. Y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en todas circunstancias. Pídele que sean rectos todos tus caminos. Y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Meditamos en silencio esta palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Cántico evangélico, antífono. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda a tu santa alianza. Demos gracias a Cristo. Alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle, pues, confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Todos, santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor a tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú, que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos da el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para la gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Te pedimos, Señor, por nuestra Iglesia Universal, por tus pastores, de manera especial por el Papa Francisco y nuestro Arzobispo Francisco Soria, para que tú les des a ellos fe y perseverancia en el camino de su misión. Santifica, Señor, a tus hermanos. Te pedimos por todos los enfermos, por todas las necesidades que estamos presentando en esta oración de laudes esta mañana a través del chat. Te pedimos por cada uno de nosotros y nuestras familias. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por nuestro guía y pastor, el reverendo Padre Elvin de los Santos, por su misión en los Estados Unidos, para que el Señor lo guíe siempre y lo conduzca por caminos de santidad y justicia. Santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Para que a ejemplo de la Madre y del Hijo seamos santos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos, Señor, Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor, seguimos en su paz. Demos gracias al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Dios les bendiga. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina